Ya estamos muy próximos a que inicien las actividades del Festival Luces del Valle en este 2022. Estamos acá en el Parque de las Ciudades Ainsidro de L. General y precisamente desde hoy comenzaron los funcionarios municipales a lo que es la instalación del arbolito. Como ustedes pueden observar a mi espalda ya se está trabajando fuertemente en esta instalación, en esta oportunidad que será con recursos propios del municipio y no patrocinado como en el pasado. Tendrá una altura de aproximadamente 8 metros. Escuchemos lo que dijo el encargado de la Comisión del Festival Luces del Valle con respecto a este tema. Ya en cuenta regresiva, el próximo jueves ya tenemos la primera actividad del festival, que es la iluminación del árbol, ya con los preparativos que conlleva esta actividad, ya la instalación del árbol que se ve acá al fondo. Ya iniciamos y esperando con ansias que llegue ese evento tan bonito, ¿verdad? Bueno, cuéntame un poquito cómo está la agenda. O primero, antes de la agenda hablemos un poquito del árbol. Este árbol, bueno, es especial este año porque es hecho por funcionarios municipales. ¿Cuánto va a medir? Cuéntanos un poco los detalles. Sí, el árbol este año se hizo con recursos propios. Es un árbol realizado por la municipalidad. Va a medir 8 metros de alto y ya ahorita estamos en preparativos para decorarlo y que nos quede bien bonito, ¿verdad? Es bastante grande. ¿También esperan decorar en el parque, colocar iluminación? Sí, en todo el parque va con iluminación. Ya se tiene todas las luminarias que van a adornar el parque, ya las tenemos ahí. Nada más estamos en ese tema de preparativos y ya los compañeros están iniciando con la colocación de todas las series y toda la parte eléctrica. ¿También se van a colocar alrededor del boulevard, como se hacía antes, las de bienvenida o esas no se van a... No, este año no, este año decimos por un tema de presupuesto también, es una situación particular este año por un tema, venimos saliendo de una pandemia, la parte económica es entendible que es una circunstancia diferente a otros años, entonces a nivel de comisión decidimos centrar todos los recursos con los que contábamos acá en el parque central. Bueno, y es que la actividad de inauguración del festival será el jueves primero de diciembre, acá precisamente donde nos ubicamos. Desde la una de la tarde aproximadamente se tiene previsto una serie de actividades infantiles para todos los niños, porque en esta oportunidad la intención es más enfocarse en ellos, en los más pequeños de la casa, por eso se tendrán payasos, pintacarita, globos, inflables y demás, y luego a partir de las 7 de la noche ya será el acto inaugural de la iluminación del árbol. De esto también nos habla el coordinador de la comisión. Se tiene pensado alrededor de la una de la tarde iniciar con algunas actividades que están por definirse algunas, otras ya están totalmente confirmadas, se van a tener pintacarita, se van a tener algunos payasitos, algunos inflables, figuras de Santa Claus acá, algunos personajes, otras sorpresas ahí ya con diferentes patrocinadores, bolsitas de confites para los más pequeñitos, y la iluminación del árbol se va a dar a partir de las 7 de la noche. El acto protocolario empieza a las 7 de la noche. Correcto, ya la iluminación como tal es a las 7, como te digo, previo a eso van a haber una serie de actividades, unas que son, que si queremos guardárnoslas, ese factor sorpresa, verdad, y si otras que, como te digo, van a haber los tradicionales pintacaritas, unos payasitos por ahí, el tema de Santa Claus, un grupito musical por ahí va a estar un poquito animando el tema, y en horas de la tarde sí tenemos otras actividades que ya en su momento las vamos a ir informando. Ahí la Grandalla va a estar con Villancicos, ahí para darle la bienvenida a este diciembre, tan diferente a los dos anteriores que venimos pasando, muy difíciles y con circunstancias totalmente diferentes, por dicha para bien, por dicha ya una situación que nos embarga ya en otras circunstancias, con más alegría, con más una época festiva, que de eso se trata, al final diciembre uno lo ve personalmente, nosotros como comisión lo vemos una época para celebrar y con todas las familias, niños, principalmente acá en el Parque Central. Así que un gran espectáculo se espera ya en el arranque del Festival Luces del Valle, en este 2022, con las actividades de iluminación del parque y de acá propiamente del árbol, que no puede faltar transmisión, que también usted podrá observar en vivo, por supuesto aquí, a través de TV Sur Pérez León, ese mismo día. Estaremos dando detalles en nuestras ediciones y por supuesto también la transmisión a partir de las 7 de la noche, de lo que será esta muy bonita actividad, donde se le dará la bienvenida a la Navidad. Recordemos que también con eso se arrancan las demás actividades y se las menciono a continuación para que usted lo tenga muy en cuenta. Recuerde que se arranca con el jueves 8 de diciembre, con lo que será la noche cultural, el viernes 9 de diciembre el tope nocturno por las principales calles de la ciudad, el 10 de diciembre que será el desfile nocturno con más de 30 delegaciones, posteriormente el 17 de diciembre que será la carrera atlética que está a las 4 de la tarde y se cierre con el quédese en PZ que será el viernes 30 de diciembre desde las 8 de la mañana y hasta terminar todo ese día. Esta es parte de la agenda del Festival Luces del Valle. Todo eso también usted lo podrá vivir, por supuesto, a través de TV Sur Pérez León en las transmisiones en vivo que estaremos llevando hasta cada uno de ustedes. Así que ya están todos los preparativos y ya está todo listo para arrancar con el Festival Luces del Valle. En cámaras Kevin Serrano, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.